No, no, sube, sube No, por arriba, manija, por arriba, por aquí arriba Mira, guapo, guapo olála, 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 olála olála, olála, olála 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 ¿No? Sí, sí, sí No, no, es antilopenalia o la cría de Thompson que guapa es una pata solamente es que se ve la pata la pata o la cola que maravilla la pata es marrón y blanca que chula esa si que es bonita aquí perfecto esta si que es bonita como se llama esta águila no cajes que patas esto me gusta a la cría y alucinamos y la ha cazado a la cría y la ha subido hasta allá arriba si, si, si